Este hecho ocurrió el pasado 8 de febrero en la punta de Punta Arenitas en Puerto Jiménez, donde desapareció un segmento de playa de al menos 150 metros cuadrados, que dejó una marca en la arena de poco más de 170 metros de largo. Este hallazgo fue reportado tras una gira de inspección realizada por investigadores del Programa de Geomorfología Ambiental de la Escuela de Ciencias Geográficas, del Servicio Regional de Información Oceanográfica y del Laboratorio de Oceanografía Costera, todos de la Universidad Nacional. Si bien algunos especialistas describieron el evento como un hundimiento en la playa, un evento de erosión causado por oleajes o marejadas, los datos reunidos y el análisis del video llevaron a los investigadores a concluir de que se trata de un tipo particular de deslizamiento submarino. Existen varias condiciones para que se produzca un evento de este tipo, entre ellos el tipo de arena fina compactada y saturada de agua y la presencia de aguas muy profundas a corta distancia, a lo que puede sumarse y está por constatarse en el sitio la presencia de un canal. De acuerdo con el investigador, la mayor consecuencia de estos eventos es la pérdida de arena en la zona. Sin embargo, como pudo constatarse luego de eventos similares, esta vuelve a rellenarse. Quizás el mayor peligro que alberga es la posibilidad de que se encuentren personas en la playa cuando el proceso está activo, por la opción de ser succionado por el mar. Se requieren de estudios más detallados para evaluar la estabilidad de la sección de la costa, identificar los factores causantes y establecer medidas para seguridad de las personas que visitan la playa.